El huracán Beryl tocó tierra en Texas como tormenta de categoría 1 la madrugada de lunes 8 de julio de 2024, dejando a su paso al menos tres muertos, 2.2 millones de personas sin electricidad y severas inundaciones. Los impactos del huracán Beryl en Texas Muertes, al menos tres personas han muerto en Texas como consecuencia del huracán Beryl. Dos personas murieron por la caída de árboles sobre sus casas en el condado de Harris, y una tercera persona murió por causas relacionadas con las inundaciones. Inundaciones, las fuertes lluvias asociadas con Beryl han provocado inundaciones severas en varias partes de Texas. Las inundaciones han inundado calles, casas y negocios, y han obligado a la evacuación de miles de personas. Apagones, más de 2.2 millones de personas en Texas se han quedado sin electricidad debido a los daños causados por los vientos del huracán Beryl. Las cuadrillas de trabajadores eléctricos están trabajando para restaurar la energía lo antes posible. Daños, el huracán Beryl también ha causado daños generalizados a la propiedad en Texas. Los vientos han derribado árboles y líneas eléctricas, y han dañado techos y viviendas. Beryl se debilita a medida que se adentra en el interior. A pesar de los daños que ha causado en Texas, Beryl se ha debilitado a medida que se adentra en el interior. La tormenta ahora es una depresión tropical y se espera que se disipe por completo en las próximas 24 horas. La tormenta ahora es una depresión tropical y se entretenen al Madrid. La tormenta ahora es una depresión integral. Sos Timothy motivamos.